El secretario general del SUTEP San Martín, profesor Mauro Edgar Mitma Anaya, indicó que para este 9 de octubre tienen programado Asamblea General con todas las bases educativas de la región San Martín para ver las distintas problemáticas que viene padeciendo el sector educación, sobre todo en hechos vinculados de corrupción que no fueron denunciados en su momento. Los distintos problemas que suceden en el Magisterio vienen a raíz de que los funcionarios no analizan ni resuelven los problemas esenciales, por lo que a través de esta Asamblea buscamos una pronta solución inmediata para el sector educación, aseguró el conocido secretario departamental del SUTEP San Martín. Justamente el SUTEP Región San Martín está convocando la sexta Asamblea Regional del SUTEP a desarrollarse el 9 de octubre en el Auditorio de la Banda de Chircayo de la Municipalidad. Con el que es importantísimo referente a la coyuntura educativa, el tema de la corrupción y la denuncia hecha por el SUTEP referente a un proyecto educativo en el tema del Consejo Regional de Educación, el COPARE, donde el Magisterio no participa ni ha sido invitado por parte de la División Regional de Educación y en el tema del concurso de auxiliares en educación que se está desarrollando a nivel nacional y por ende en la región San Martín. Profesor, ¿usted quiere decir que en la gestión de este Magisterio se están dando problemas muy distintos? Lógicamente, los distintos problemas que suceden en el Magisterio vienen pues a raíz de que los funcionarios o el gobierno regional de Pedro Barín Vargas no analiza ni resuelve los problemas esenciales. Un tema de la contención emocional para el Magisterio, el tema de una capacitación virtual y que sea productiva en el tema educativo y en el tema de la preparación del Magisterio. Fíjense, el tema escandaloso de corrupción que se ha dado en altas esferas del gobierno regional en el tema educativo. En ese contexto, el SUTEP Región San Martín está visitando las escuelas, hoy estamos en este jardincito y sé que vamos a escuchar el clamor del Magisterio para exigir nuestras justas demandas. Hasta el momento, el Magisterio, la UGEL directamente, no ha salido a pronunciarse sobre estos hechos de corrupción y otros hechos que también puedan favorecer a los docentes. Efectivamente, la Dirección Regional de Educación, que es su papel importante, el Director Regional de Educación, ha salido a responder, pero ha indicado que no conoce de este tema y que es lamentable que siendo un funcionario de alto nivel del tema educativo no conoce los proyectos educativos que se implementan en la región San Martín. Desde acá, desde el SUTEP Región San Martín, convocamos al Magisterio este 9 de octubre para esta Asamblea Regional y también indicamos al señor Pedro Bogarín Vargas a asumir y cumplir la exigencia del Magisterio, ya que le hemos solicitado una mesa de diálogo para hablar de estos temas esenciales para el bien de la educación y bien de los maestros y, por supuesto, por bien de los estudiantes. ¡Gracias!